Arrancamos tres minutos. Voy a explicar la primera de las partes. La primera parte es, vas a empezar batiendo manteca en una batidora junto con azúcar, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que éste empiece a tomar un color blanco. Entonces pones la manteca, pones el azúcar y acá tranquilito, tranquilito, lo empezás a batir y lo dejas batiendo ahí un ratito. Ahí va, a ritmo de sopi queda batiendo. Y ahí va, ¿eh? Mientras esto se bate y bate, vas a, por otro lado, mezclar. Escuchate esta, ¿eh? Sí, claro, te escucho. Leche, jugo de limón. ¿Qué quiero dar acá? Que la leche se corte. Lo que nunca querés en ninguna preparación, acá lo querés. ¿Por qué? Porque que la leche se corte le va a dar una situación de queso. Había un queso acá hace mucho tiempo que se llamaba cottage, que era un queso que estaba como cortado, que no se consigue más, no se hace más, no se usa más. Esto es una forma de hacer un queso cortado que le da la particularidad de la humedad a la torta. Perfecto. ¿Sí? No, no, pero vos vos miráme confiado. Miráme confiado, miráme confiado. La finalidad. La finalidad. Leche, jugo de limón, una cucharadita de vinagre blanco. Tranquilos, chicos, esto es muy rico. Se los voy, se los firmo acá. Y ahora, miráme. ¿Qué es eso? Lo que va a probar Ariel Rodríguez. ¡Sí! ¡Ariel Rodríguez! ¡Bravo! Bueno, esto es jugo de remolacha, Ari, no es nada, es remolacha, hecha curva nada más. ¿Te gusta la remolacha? ¿Te gusta la remolacha? Eh, sí. Bueno, te va a gustar entonces. Si te gusta la remolacha, te va a gustar. No tiene nada esto, no tiene azúcar, no tiene nada. Te va a teñir un poquito los dientes. Bueno, buenísimo. Vos no te preocupes. No ponía una cucharita porque esa lo vamos a usar para la torta. Eso es mucho. Como es jugo de remolacha, vamos a decirle que no es lo único que te va a teñir, no te asustes. Bueno, me lo das así vos. Avioncito, avioncito. A ver, a ver, a ver. El avioncito. Es como un jarabe. Ahí va, eh. A ver. No, no. Avancemos con la receta, no lo controlamos más. Avancemos con la receta. Entonces, le vamos a poner unas cucharadas de jugo de remolacha. Podés usar colorante rojo. Si te da mucha impresión la remolacha, no pasa nada. Digo, ¿se hace también con colorante rojo? Sí, se hace. Pero mirá como en un segundo te tiñe la preparación. Y esto es lo que le va a dar el colorcito al biscuit. Sí. Ahí va. Entonces. Perdón, Rubia. El olor es fuerte, debe ser rico. Claro. El olor es como fuerte. Pero por eso pongo poquita cantidad. Claro. Puse seis cucharaditas para poder teñir todo el bizcochuelo. Haces mucho hincapié en que con la remolacha teñimos y le damos color a la torta. ¿Le aporta un sabor además o no? Mirá, en la cantidad de mezcla que tengo, el poquito de remolacha que puse no va a aportar sabor. Ah. Es que vas a comer la torta y tiene gusto a remolacha. Es imposible que lo sientas porque con seis cucharadas en semejante torta no aporta sabor. Solo para aportarle color. Exactamente. Perfecto. Solamente para aportar color. Entonces, manteca, azúcar. Vamos a agregar los huevos de a una. Sí. Oh. No, que te lo den los labios generando las barbaridades. Habíamos dejado batiendo la manteca, el azúcar y los huevos y habíamos hecho el preparado con el colorante. Muy bien. Te la voy a explicar rápido porque los fanáticos, que yo soy de Pepe y de Cecilia y de Drácula. No, no, pero yo audicioné con Pepe, chicos. Me bochó. Bueno, vengan por acá, vengan por favor. Todos pasaron por Pepe. Vengan por favor por acá. Qué barba. Qué digno a ustedes. Estamos ante una declaración. No, pero está bien, está bien lo que hizo. ¿En qué año fui yo? No, y yo tenía 19 años. ¿Y para qué audicionabas? Porque él estaba por hacer las mil y una noches y yo estudiaba comedia musical en La Plata y era como mi sueño, era como una fanática de mina. Yo me sé la obra de memoria de principio a fin, los dos discos de memoria. Como tanta gente. Sí, pero de memoria, mucho. Y muy fanática y de jorobado y de todo, todo lo de Pepe y fui. Se está por emocionarse. Yo tengo que ir, yo me tengo que animar, yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque era mi sueño, Gerardo. Y me tomé el tren desde La Plata hasta Luna Park y llegué y fui, hice la cola y entré. Y bueno, éramos un montón. ¿Sebaste algo para comer? Porque cocinás tan rico. No, tenía que decir en ese momento que no cocinaba. Eso era una ciudad. Eso era una tarta de ricota. Una tarta de ricota arrancaba como pilla. Yo en ese momento no cocinaba todavía, pero tanta gente tan talentosa que yo dije, está bien, tiene que ser así. Y me fui. Aprendo a cocinar. Y me fui a cocinar. Me fui a cocinar. Menos mal, porque está el enemigo. Pero lo sigo, lo sigo en todo. Todo lo que hace, yo estoy ahí, voy, voy, voy. Rácula la vi 19 veces. ¿Y vos creés que le va a gustar esta torta que estás haciendo? Le va a encantar. Porque es la primera vez que le jugaste por una rara rara. Sí, le va a encantar. Me jugué porque lo vale, Gerardo. Te juro que lo vale. Arrancala y enseguida. Está segura, está segurísima de la torta que está haciendo. Batimos la manteca, el azúcar y los huevos. Le agregamos el preparado que te mostré antes con la remolacha para que le dé color. Esto se queda batiendo y lo que yo voy a hacer por otro lado es tamizar los ingredientes secos, que van a ser harina 4 ceros, como te digo siempre, para pastelería. ¿Para por qué se tamizan? Nunca entendí por qué hay que tamizar. Porque tiene grumitos adentro. Y si yo no la tamizo y la meto directamente acá, lo que va a pasar es que el grumo te va a quedar en el bizcochuelo. Y cuando lo cortaste, queda un gránulo que es imposible. Es desagradable. Exactamente. ¿Te gusta cocinar, Cecilia? Sí, me gusta inventar. No me gusta seguir recetas. No, cocina como Dios. No sabés las cosas que hacen. Sí, bueno. Sí, pero me gusta eso. Es impresionante. Eso, libre, creativa. Bueno. Una palabra que te define mucho. Sí. ¿Qué pusimos? Polvo de hornear, una pizquita. Bicarbonato de sodio, una pizquita. Una pizquita de sal, cacao amargo, ¿sí? Bien. Y ahora, todo esto juntito. Es liviano, es liviano. Lo tamizamos. De liviano. No, no, de liviano no. Ahí te la debo. Pero es rica, es rica. No dudo. Lo decimos. Es que todas las cosas ricas. Mirá, mirá, Pepe. ¿Ves todo eso? Qué útil. Yo no tamizo todo esto, todo ese granulito se va a la torta y me la arruina. No funciona más. Ahí está. Entonces, esto, así como está, se va a venir adentro de esta mezcla. ¿Te acuerdas que te conté lo de la ricota? Que era como ese queso cortado, que nunca lo queríamos, pero esta vez sí. Esto es lo que yo quería lograr. Por eso le puse jugo de limón a la leche, para lograr este efecto que parecería que está cortado, pero no es así. Queda perfecto. Esto se une con la batidora y así mientras se une, yo te voy a mostrar cómo queda. Acá lo tenemos avanzado para que no tengamos que esperar. Qué buen color. Mirá el color que tomamos. Esta ya, Santi, si querés, llévatela. Muy bien. Mirá el color. El color. La termino pura de cámara. Muy bueno. El color que toma esta torta con la remolacha. Se la comen todos ellos, Pepe. Queda impecable. Sí, olvídate. Sí, 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 tal cual. No se tira nada. No se tira nada. Nada. Entonces. No, no, y eso tampoco, ¿no? No, no, nada, nada. No, nada. Nada de nada. Los chicos están hambrientos. Sí. Perdón, quiero hacer una pregunta. Parece un elenco en gira. Parece un elenco en gira todos los días. ¿Alguno de los dos cocina un poquito? Sí, los dos. ¿Los dos cocinan bien? Sí. Él cocina muy cada 15 años, más o menos. Literal. Pero lo hago muy bien. ¿Y cada 15 años qué te gusta cocinar? Lo que más me gusta hacer es un arroz a la cerveza con pollo y clavo de olor. Ah, buenísimo. Se nos mueve, ¿eh? Muy rico. Hacés mucha cebolla. Llenás la olla de cebolla, ¿no? Así. Dejás consumir mucho, 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 mucho. Ahí ya vas sofritando primero el pollo, luego lo vas poniendo nuevo y lo sacás, lo sacás. Luego le pones un poquito de panceta y champiñones. Sí. Luego de eso tirás el litro de cerveza entero. Bien. Cuando esté hirviendo, volvés a tirar el arroz con azafrán, un poquito, y dejás que se vaya haciendo. Viste que el arroz no hay que moverlo. No, no hay que moverlo. A menos que lo hagas tipo risotto. Claro. Sabe mucho, ¿eh? Me tendrías que haber dicho... Sabe un montón. Pará, pará. Uy, sabe. Lidianito. Bueno, no, claro, Lidianito. ¿Y vos, Cecilia? A mí también le decía recién a Kari que... Da una receta, dala. No, no me gusta dar recetas porque... No, porque me digo que me divierte jugar, es inventar en el momento. En el momento. ¿Algún juego último que ya has tenido? No tengo ganas de contar una receta, no quiero contar mis juegos, son íntimos. Muy bien. En mi cocina. En mi cocina muy bien porque yo lo he probado, ¿eh? Cocina rico. ¡Uh! Ahora, ¿y cuál es la principal motivación para cocinar? ¿Estás sola y te da fiaca a comer delivery? ¿Viene un señor a casa? No, creo que la principal motivación es cuando vienen amigos. Cuando vienen amigos. Pero también si tengo ganas de comer algo que me divierte también, ¿eh? Me cocino sola, que él se asombra mucho. De pronto terminamos el ensayo y me dice, ¿y ahora qué vas a comer? No, tengo, me voy a hacer algunos fideos, pero quisiera con brócoli. Bro, ahora, ahora, las doce, sí. Porque hablamos toda la noche, la una de la mañana. Sí, sí, hablamos mucho. Sí, sí. Ya, cocinamos. Primera pregunta y ya seguimos cocinando. Hablamos más temprano, Cecilia. ¿No te parece que hay letras de boleros y letras de tangos y letras de canciones que son muy fuertes y la gente las cantó y las bailó y nunca prestó atención lo fuertes que eran? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Cuál es la canción legal de esas que suena en todas las radios? Para, para, ¿qué te decís fuerte? ¿Dramática o sexual? No, erótico, sexual, que dicen como barbaridad y la gente no las escucha. Ponele, quisiera ser un pez, es terrible. Ah, sí, es terrible. La Jolivera es terrible. Eso no sabemos en categoría qué tipo de canción entra. Pero también, por ejemplo, tú me acostumbraste a todas esas cosas raras. Sí. A raras no dice. Tú me acostumbraste a... Sí, sí. En tu mundo raro. En tu mundo raro. Sí. Bueno, yo lo acostumbré a un raro en un mundo raro. Sí. No jodamos. Bueno, esa por ejemplo. Sí. Tú me acostumbraste. Siempre fue igual. Siempre fue igual. Hace 25 años que la aguanto. Ahora. Soy muy detallista. No dice cosas raras. ¿Cómo que te dice? Porque en 7 de... A ver, no lo dijo. 7 de enero cumplimos 25 años. No, no, no. Es en homenaje a los 25 años que se debuta el 7 de enero. Cumplimos 25 años el 29 de agosto. Que vamos a hacer un recital. Yo soy muy purista. Muy puría la campoya. Vamos sin recital. Vamos sin recital. Vamos sin recital. Vamos sin recital. Que eso se nos ocurrió anoche hablando. No, el otro día digo, pero si el 29 se cumplió, vamos a hacer en una par con el ropa, era un recital. Bancándolo a Pepe. Sí. Por ejemplo, el bolero. Tú me acostumbraste. Mil veces se bailó como algo. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y parecía... Y es fuerte. Tú me acostumbraste a todas esas cosas como él. Y tú me enseñaste... Él la canta en el espectáculo con Ricky. Que son maravillosas, como dice, sutil. Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de ansiedad mi corazón. Estás en un tono. Muy bien. Un lujo. Un lujo, gracias. Un lujo, gracias. Cortamos un poquito la cortina cuando cantamos, pues si yo me haría. ¿Vos lo hacés en el espectáculo? De Ricky Pasco, sí, en Tiempos Relativos. Tiempos Relativos. Con un elenco alucinante y lo disfruto mucho. Porque mi personaje en realidad es un gran baño, sauna, pero no por erótico. Y sí, es fuerte, pero nada. Nada más grande que un bolero. Tiene que ver con la vida y ese bolero tiene que ver con esa historia. Y aparecés vos y cantás esto. No, no, no. Yo aparezco porque soy como el tiempo. Soy como una especie de personaje, no sé, Dios, qué sé yo. Lo que tengo que ser. Lo que tenés que ser, al final de todo. Qué linda va a estar la charla en la mesa, se va a poner picante esto. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo estamos por acá? Perfecta. Esta mezcla que te mostré, fíjate lo que voy haciendo, la voy poniendo en moldes. Tenés dos opciones. Si tenés varios moldes, podés hacer como estoy haciendo yo, que lo vas poniendo en capas. Entonces directamente vos lo horneás en capas y no tenés después necesidad de cortarlo. Si no tenés tantos moldes, lo que haces es, haces una capa un poco más alta, lo vas a hornear en vez de a 180 a 160 grados, lo dejas más o menos 40 minutos y una vez que pinchás con un palito de brochet y ese palito sale seco, quiere decir que la torta ya está. Perfecto. Entonces con esto nos vamos al horno y la que tenemos es una que ya está cocida, que la cocinamos entera y la cortamos en tres capas. Perfecto, que es lo que generalmente hacemos en casa porque no tenemos tres moldes iguales. Y el lugar en el horno es un poco incómodo. Lo horneás directamente, esto sabés dónde lo podés hornear, en una lata de dulce de batata en las redondas, si no tenés molde, también perfecto, lo horneás ahí, no hay ningún problema. Una vez que la tenés, la vamos a cortar en tres partes y la vamos a reservar. ¿Sí? Entonces vamos a tener por un lado, te voy a mostrar los ingredientes, Cari, tenemos azúcar impalpable. Santal. Muy bien. Hoy siempre te pedimos que la reserves, hoy si querés repartilas, yo no sé cuánta gente te va a comer la torta de remolacha, es la primera vez que te dejo pasar un postre. No, 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 no. Cámara de tres, perfecto. Todo, atrás de cámara todos los chicos quieren. Ahí dice uno que no. Yo te desafío, vos lo probás y te juro que te va a gustar. Me lo vas a decir si te gusta. Él dice que no, él dice que no, es un enemigo, enemigo. A ver, la pregunta para... Sí. Porque si no me iba a olvidar, en Mar del Plata vos sí ibas a hacer una comedia, ¿no? Sí, voy a hacer Espíritu Infiel, con Fabián Llanola, Ana Costa, Denis Dumas, Matías Ale, Maite Sanzú Belzú. Y Aníbal. Y Aníbal Pachano. ¿En qué teatro? En el Neptuno. Ah, buenísimo. ¿Cómo es tu personaje? En realidad, no importa lo que hace el personaje, lo que le importa es que llega un espíritu del Masajalín, va de la casa y eso confunde mucho a la gente. Deja de ser como era esa mujer. Está pasando en una obra de Noel Cawet maravillosa. Sí, divina. Qué buen espíritu. Muy bien. ¿Tenés fecha de estreno? Estamos entre el 19 y el 25, todavía no definimos. Ah, perfecto. Qué lindo. Sí, lindo, lindo. No, salió un tema que... ¿Ustedes creen en los espíritus? Yo sí. ¿Vos sí, en serio? O sea, ¿alguna vez estuviste en un lugar que sentiste habido espíritu? Lo siento en el alma, no sé cómo explicarte. No es que sintiera algo paranormal desde ese lugar, pero creo que sí, como no creo que los espíritus de la gente querida, sobre todo buenos espíritus, no creo mucho en los malos espíritus, creo en las energías de los espíritus que te protegen. Yo lo siento todo el tiempo de mis padres, de mi gente amiga, de gente amiga de mis padres, de padres de mis amigos. Si no, creo que lo voy a hacer y creo que voy a ser un buen espíritu y... Voy a ser un buen espíritu, es hermoso. Ay, lo quiero. Voy a ser un buen espíritu, es hermoso. Debes serlo ya. Soy un buen espíritu. ¿Qué querés con eso de tres horas que no tenés? Ah, ¿qué sabe? No, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque habitualmente yo pruebo todo lo que se cocina y canchereo. A ver. Y la verdad es que vi que hizo la leche cortada, le puso remolacha, me da una fiaca. Dámelo a mí, dámelo a mí, yo lo pruebo. ¿Lo probamos los dos? Dale, pero del mismo tenedor, ¿no? Del mismo bocado. No, no, no. Van a pensar que es un raro bollo, ya lo sabes. Tú te acostumbraste a todas estas cosas. De dos, a ver, vamos. No, yo quiero un pedacito del tubo. El biscochito chiquitito del mío. Vamos a compartirlo. Muy bien. Porque me genera una cierta excitación. Pero le quedó la crema a él. Claro, le quedó, agarraste el biscochito. Va, te doy el mío, que no. No, no, no. Que se jode y me dé el suelo ya está. Pero ya le quedó la crema a él, pobre. Yo soy un hombre muy libre. Preparado, uno. Cerca, más cerca. Qué día hoy, ¿eh? Alucinante. ¡Bravo! Muy rico, ¿verdad? Sí. Toma, Pepito, si querés limpiar. Si tenía que probarla, prefiero que sea con pepe. Increíble. Esto es lo que tengo para decir. Increíble. Bueno, ¿cómo estamos por acá? Quiero charlar con ellos. Dale. ¿Cómo seguimos? Vamos a mezclar en un bowl el relleno, que es la parte del frosting o la crema, es azúcar impalpable. Más manteca. Manteca pomada. Más manteca. No pusiste toda la cerveza dentro de la cacelera. Queso crema, si querés descremado. Ah, ¿cómo tomar eso después de que te canso esas light? Queso crema descremado. Y acá vas a empezar a unir. Acá no hace falta que te pongas a batir, no hace falta que lo trabajes demasiado. Empezás a unir esta cremita y la vas tomando con un poquito de almíbar, ¿sí? Ahí. Vas tomando esta cremita. Esto es lo que se usa tradicionalmente para las coberturas de cuando haces los cupcakes o demás, las magdalenas y demás. Es esto lo que se usa, ¿sí? Una vez que lo vas uniendo, 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 lo terminás de unir y lo vas a pasar a una manga. ¿Para qué? Para que te sea más fácil después armar la torre. Claro, muy bien. ¿Estamos? Entonces, esto ahí, ¿ves cómo te queda la textura? Esto es lo que queremos lograr. Ahí. Perfecto, como una crema. Exactamente. Es una crema, solo que está hecha a base de azúcar impalpable. Tenemos esta crema, pasamos a la que tenemos resuelta, que la tenemos en una manga, y a las tortas. En una manga, porque a nosotros nos resulta más práctico. En tu casa directamente la podés poner con una espátula también. Solo porque es práctico. Entonces, la capa 1. Vamos a poner una capa de biscuit y vamos a poner una capa de crema. Si, Rodri, vos me querés ir pasando la que tengo en la heladera. ¡Qué rico! Ahí va. Delicioso. Le ponemos una capa de crema. ¡Qué barbaridad! Y ahí, con el disquito, le vamos a poner la otra capa por encima. Ahí va. Perfecto. Volvemos a poner la crema. Ahí. Bien parejita. Tratá de que la capa que pongas de crema sea lo más pareja posible para que después, cuando la cortes, en el corte te quede bien prolijita. Van a tener torta para 20 de años. No creas. Esto termina el programa y desaparece en 10 minutos. Tal cual. Propongo. Terminá de armarla que nos sentamos a conversar un poquitito. Ahí va. Acá lo único que me queda es, ahí terminé las tres capas y lo único que tengo que hacer ahora, Gerardo, es colocarle crema por encima y va a quedar así. ¿Con más manteca? No, no, no. La crema que te acabo de enseñar. Con la misma hago la cobertura y después lo único que me queda es... No le pones licor, nada, no. A esta en particular no por el sabor del biscuit, pero se le puede poner y queda muy bien. Un licor de almendras, un licor de naranja. Naranja. Sí, le sumamos muchísimo. Y va a quedar más húmeda también. Y va a quedar un poquito más húmeda. ¿Quieres su set? ¿Sabes hacer? Sí, por supuesto, por supuesto. No, no sabéis lo que son. Chicos, propongo. Sí. ¿Va la placa o no? Va la placa. Yo lo único que quiero saber es qué es lo que tiene arriba. Lo que tiene arriba, esto es la decoración, que es partes iguales de miel, de glucosa y de colorante rojo. Y con esto la terminamos, se lo vamos poniendo arriba y ya con esto lo tendremos. Dietética. Perfecto. Dietética, dijo Pepito. Riquísima seguramente. Enseguida vamos a estar probándola. Vamos a ver la placa, por favor. ¿Qué trabajo? Pastel de terciopelo rojo. El biscuit, leche entera, 340 centímetros cúbicos. Jugo de limón, 20 centímetros cúbicos. Polvo de hornear, 20 gramos. Harina 4 ceros, 380 gramos. Cacao amargo, 15 gramos. Sal, una cucharadita. Manteca, 170 gramos. Azúcar, 450 gramos. Huevos, 3 unidades. Vinagre blanco, una cucharadita y media. Bicarbonato de sodio, una cucharadita y media. Opcionales. Colorante rojo, dos cucharadas. Jugo de remolacha. Para el frosting, queso crema, 100 gramos. Manteca, 80 gramos. Azúcar impalpable, 450 gramos. Y el efecto sangre, glucosa, 200 gramos. Y colorante rojo.